¿Puede alguien ser forzado por el Estado a promover acciones que van en contra de su conciencia en algo tan delicado como puede ser la protección de la mujer y el aborto? La respuesta dentro de una sociedad democrática sería que no, pero esto es lo que está haciendo la administración de Obama con el HHS Mandate derivado de la polémica Obamacare. Dicho mandato requiere que todos los empleadores provean seguros médicos a sus empleados con cobertura anticonceptiva y para financiar abortos, sin importar que esto viole sus convicciones religiosas. Ante ello, las iglesias del país no dudaron en responder, como explica el doctor Jorge Traslocheros Hernández, miembro del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Inmediatamente los obispos norteamericanos, que son los que respondieron, los que entendieron muy bien este asunto, ubicaron el problema no como un problema de salud pública, como dice la presidencia de Obama, sino como un asunto de libertad de religión. Fueron mucho más profundo. Aquí el Estado está tomando medidas por las cuales se quiere forzar a la sociedad civil o a miembros de la sociedad civil a actuar en contra de su conciencia en asuntos tan profundamente importantes como puede ser la promoción de la vida. El HHS Mandate, por tanto, viola la primera enmienda de la Constitución estadounidense, que reconoce la libertad de creencia de los ciudadanos sin que ésta se vea amenazada por el Estado. Por ello, y ante la inminente entrada en vigor del HHS Mandate, abogados, representantes de arquidiócesis y líderes de compañías, se han unido para detener la medida. Y es que los ciudadanos no serán los únicos afectados de entrar en vigor, sino también compañías estadounidenses tales como Hobby Lobby, Hércules Industries o Conestoga Good Specialities, cuyos CEOs profesan alguna religión que se contrapone a acatar el mandato. Actualmente se tiene una ofensiva a todas luces muy grave, sobre todo a la cultura norteamericana, donde la sociedad civil se considera que debe estar protegida siempre de los abusos del Estado. Entonces tenemos políticas públicas que se promueven con mucha virulencia, que están comprometiendo la conciencia de muchos norteamericanos, principalmente identificados con sus principios religiosos. Por ello, los obispos de Estados Unidos trabajan de la mano con líderes musulmanes, judíos, bautistas, evangélicos, protestantes, santos de los últimos días, ortodoxos y más en la Second for Night for Freedom, programa dedicado a la oración y al emprendimiento de acciones en bien de la libertad religiosa, particularmente en las áreas de salud, matrimonio, inmigración y ayudas sociales. Y es que, como señala traslocheros Hernández, el golpeteo de la administración de Obama va directamente en contra de los cuerpos culturales más importantes del país, que son las iglesias. Si nosotros vemos la agenda de derechos humanos, entre comillas, de Obama, es profundamente autoritaria y muy poco respetuosa de la diversidad de pensamiento. Esto ha quedado muy claro no solo en la materia de aborto, sino también en otras materias igualmente graves como es el matrimonio. Hasta ahora, las iglesias de diversas denominaciones religiosas y líderes de compañías norteamericanas siguen firmes en su lucha para impedir la entrada en vigor del HHS Mandate prevista para este próximo 1 de agosto. Para YouInfluyo.com, Daniela Jerez.